En este primer vídeo vamos a ver cómo encender el monitor interactivo y cómo apagarlo. Para ello tenemos que tener en cuenta tres cosas. Una es obvia, tiene que estar enchufado a la red eléctrica para poder encenderlo. La segunda es que hay un interruptor en la zona lateral, esta zona de aquí, la zona lateral derecha del monitor, que tiene que estar en posición de ON. Y la tercera sería simplemente el interruptor de la zona frontal, este que veis aquí en color rojo, que tendríamos que presionar en él para encender el monitor. Si lo teníamos de todo apagado, le cuesta un poco el encender, pero lo enciende bastante rápido. Bien, esta sería la pantalla de inicio del monitor, ¿de acuerdo? Y para apagar el monitor, veremos en otros vídeos cómo utilizar esta pantalla de bienvenida o esta pantalla de inicio, para apagar el monitor tendríamos que presionar de nuevo en el botón, en el interruptor de la zona frontal. Si presionamos una sola vez, apagaríamos el monitor, pero en realidad simplemente lo dejaríamos en negro, seguiría encendido de tal forma que si alguien presiona, se volvería a encender. Si queremos apagarlo de forma definitiva, tendríamos que presionar durante unos segundos. Y nos aparecerá el mensaje de si desea apagarlo. Entonces tenemos que decirle que sí, y de esta forma sí que lo apagará completamente. Cuando el interruptor está en rojo, es cuando ya sabemos que el monitor ha quedado definitivamente apagado.